En el mundo de las comunicaciones, de la informática, de la tecnología, de la digitalización, con Nancy viajando, tanto en las ciudades de Barcelona como Londres, nos encontramos con algo sorprendente. Esto de viajar en grupo, de hacerlo programado, lo que siempre hacemos con cifras, tiene estas ventajas, ¿no? Que uno es recibido de la mejor manera. Y en estas dos ciudades, ciudades muy importantes de Europa, nos han recibido y todo el grupo, primero, antes de comenzar a hacer el famoso City Tour que te posiciona en cada una de las ciudades, ni bien llegás en el primer día. Visitamos estos espacios donde hay una maqueta de escala considerable de toda la ciudad. Entonces, allí donde el guía local nos explica, de forma tangible, cuál es la organización urbana para que comencemos a comprenderla y luego podamos movernos con libertad. En el superior, en el centro, hay una computadora, obviamente, y una proyección, es tipo mapping. Donde ellos te van a ir mostrando, mejor dicho, donde ellos te van mostrando, desde la historia de las ciudades, pasando por los servicios, por los barrios, cómo se conectan, realmente detalle por detalle. ¿Cuál fue su núcleo histórico y a partir de ahí cómo fue concebiéndose? ¿Cuáles fueron los planes urbanísticos que la fueron transformando o los hechos históricos que la fueron modificando hasta llegar al estado actual, donde nosotros pudimos después recorrerla y conocerla? Una muy buena idea, que esperemos, esperemos que los santafesinos podamos copiar. Estamos en eso, ¿verdad? Estamos en eso, estamos en eso. Bueno, hablando de viaje, a ver, pará, pará, dame alguna puntita, porque yo les comento a ustedes, le estoy hablando a mi público y a tu público. Bueno, dale. Yo les comento, la García se está reuniendo proyectando el próximo viaje, el del 2019, y ya tiene una puntita. Ya tenemos una puntita, una fecha y un destino. La fecha va a ser septiembre, pero antes de mencionarte el destino, vamos a esta presentación de uno de los edificios que visitamos en París, en esto que hacemos con cifras. No, no, pero pará, dame, ¿cómo? Le acabo de decir a la gente que hay una puntita, dame una puntita. Paisajes maravillosos. Ah, es un anismático, es un anismático. Paisajes maravillosos. Ajá, muy bien, muy bien. Pequeñas ciudades históricas. Ajá, vamos, encantó. Y grandes ciudades. Ah, muy bueno, ¿no? Con mucha historia y con mucho presente. Me gusta ese equilibrio, me gusta ese equilibrio. Vamos a ir. En cuanto a gastronomía, por ejemplo, a ver. La mejor cerveza, Benet, preparate, va a haber algo. Capital de la cerveza. Capital de la cerveza, va a haber gastronomía de la buena, ¿eh? Me imagino. Chucru, cervecita, va a haber de todo allí, desde lo pequeño hasta lo más grande, desde la historia hasta el presente. Y también habrá visitas profesionales, como las que hicimos en esta oportunidad, en este 2018, cuando visitamos en París la Fundación Louis Vuitton por sus características, por su diseño. Alucinante, que como te decíamos, casi imposible. Mirá si te dicen, dibujámela. No, imposible. Algunas curvas y adiviná. No, imposible. Una fundación que tuvo que pensar en un proyecto de digitalización para poderla construir de lo compleja que era. Bellísimo, el arquitecto Dodorico quedó ahí. Pasmado, sacando fotos a cada rincón. Sí, dijo, va a cambiar, va a cambiar mi arquitectura en el estudio, ¿eh? Atención, la proyectó un arquitecto famoso, Frank Gehry, y contrataron los servicios de ingenieros aeronáuticos. ¿Eh? ¿Viste? Mirá, mirálo en detalle. Es espectacular. El edificio de la Fundación Louis Vuitton tiene como objetivo, en su interior, promocionar el arte y la cultura contemporáneas. Pero, ¿por qué vale la pena que en nuestro viaje 4x4 lo conozcamos? ¿Por qué es una fantástica obra de arquitectura del siglo XXI? Proyecto del arquitecto Frank Gehry y asociados. Un despliegue de formas curvas y de nueva tecnología digital, utilizada por primera vez para lograr materializar cada detalle. Se inauguró en el año 2014, y dicen que costó 143 millones de dólares, pero más allá de su valor monetario, el edificio logró certificar el nivel máximo de calificación como edificio sustentable, certificación HQE, similar a una certificación LED Oro. Fue el primero en generar un software capaz de hacer que 400 personas conectadas a la vez en la nube puedan planificar su parte de tareas a ejecutar, de tal manera que formas muy complejas de materializar y ensamblar puedan ir fabricándose al milímetro. Los vidrios curvos se describen como icebergs que emergen de un basamento de agua que rodea a todo el edificio, y a su vez, este conjunto en su totalidad se enclava en el verde de los jardines de aclimatación del bosque de Boulogne, en París. Siempre cuando viajas por el mundo te asombra la cantidad de chinos que se te ponen frente a tu imagen, a la foto que querés sacar. Bueno, acá vamos a compartir con ustedes la obra más grande que está haciendo China ahora en este momento, el puente más largo del mundo. Presten atención a las cifras que se van detallando allí, la cantidad de materiales, la cantidad de kilómetros, la cantidad de chinos trabajando aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Placares Luciano San Jerónimo Norte Santa Fe Justo Domé y Asociados Consultora de Ingeniería con sede en Paraná y Santa Fe Presta servicios para clientes del ámbito público y privado Especializándose en estudios de suelo, proyectos viales, hidráulicos, estructurales e infraestructura en general Certificado ISO 9001 en todos los servicios Contrata Ingeniería de Calidad Patagonia Flory Puerto de la Ciudad de Santa Fe CEXA, fábrica de perfiles de aluminio 40 años de trayectoria Planta de pintura electrostática Líneas de alta, media y baja prestación Con calidad certificada CEXA, innovación en aluminio Conocenos en CEXA.com Concepto Muebles Puerto de la Ciudad de Santa Fe Y pensar que antes jugaba la pelota en el Ulevar Y pensar que antes en noviembre era verano ¡Ah! Muy bueno, muy bueno Bueno, final, final Me quedé enganchado con el tema del viaje, me tiene que dar más detalles Ah, bueno, es Europa Es Europa y ahí, en el límite también, casi dejando de serlo Europa y dejando de serlo Hasta allí que vamos, ya se viene, ya se viene Lo tenemos que armar completo para poderles dar toda la información exacta Bueno, pero la gente, por ejemplo Yo puedo mandarle un correo a ustedes, llamarla por teléfono y decirle Che, anotame, qué sé yo Dale, sí, cómo no Cómo no Dame la información y bien salga del horno Sí, dale, te la vamos a llevar Hasta aquí llegó Cifras TV El noticiero de las buenas noticias, vos lo tenés que decir así Ah, sí, te gustó Ahí como Bustamante dice, estamos en el trabajo de noticias A ver El noticiero de las buenas noticias Hasta aquí llegó Cifras TV, el noticiero de las buenas noticias Nos quedaron muchas pendientes para la semana que viene Que vamos a estar, de la mano de Patagonia, visitando Casa Foa Gracias a la gente que nos saluda por la calle Nos hace bien, nos gusta Te pelea Sí, nos gusta Hasta la próxima, chau, adiós Chau, hasta luego Chau, hasta luego Chau, hasta luego